¡Night! Ahí está el Pokémon, este... Lo que pasa es que había... Había oferta en el OnlyFan de la compañía, de repente se aproveché. Dos por uno donde salió ese con el de Nikokawa abocado. ¡Qué asco! No. Acabo de comer, me he revuelto el estómago. Pero lo peor es que me revolvió el estómago por lo de Nikokawa. Porque me lo imagino, porque ni un video he visto, ni uno de los dos he visto. ¡Muchísimas gracias! Oye, a Matt Barrios es rico, 100 de elixir.